La prueba fue la mía, hoy les voy a contar las aulas de multiplicar. 2 por 9, 18, 3 por 3, 9, 4 por 5, 20, 2 por 5, 10, 5 por 3, 15, 3 por 6, 18, 7 por 4, son 28, 4 por 9, 36, 5 por 6, 30, 7 por 7, 49, 2 por 7, 14, 3 por 4, 12, 6 por 8, 48, 9 por 9, 81, 8 por 8, 34, 5 por 8, son 40, 4 por 4, 16, 3 por 9, 27, 2 por 3, 6, 6 por 4, 24, 9 por 4, 36, 8 por 6, 48, 7 por 9, 73, ya. Chao, profe, chao, amigos.